Música ¿Por qué? Porque nada de lo que salió de la boca del infierno se va a cumplir en su vida. ¿Por qué? Porque nada de lo que Dios quiere, no lo que es de esa manera. Profetiza la aleluya. Que se acerque para ti. Prepárate, porque lo nuevo de Dios para ti comienza. Música Siento la presencia de Dios aquí. Música Es hora, ya no habrá que esperar, que es hora. Tenga, tensa, es hora. Música 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 Aleluya, 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 aleluya. Música Música